Este es el poste de mi salento con que colisiones el vehículo y la línea alta tensión. CNS Noticias Valle Dupar conoció que las afectadas sufrieron politraumatismos y se encuentran recibiendo atención médica en dicho centro asistencial. Regresa a clases como un poderoso. Con los útiles escolares que encuentras en promociones, el poderoso. Morales, cuadernos, libros inicial de lectura Nacho, uniformes, lápices, crayolas, termos y mucho más. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados diagonal a la Plaza de las Salmojabaneras en La Paz Cesar. Promociones El Poderoso.